Gracias a todos por estar en un video más. Hice pollo guisado y tortillas. Me sobró. Voy a hacer una rica receta de menuzar el pollo, partir las tortillas en un sartén con aceite ya precalentado, freír las tortillas a fuego alto para que no absorban demasiado aceite. Cuando ya estén doradas de un lado, voltear para que se sigan dorando. Cuando digo me sobró es que es comida que quedó de un día anterior, pero todo podemos cocinar el mismo día también. Esta es una buena opción para cuando no sepamos que cocinar cuando sobre pollo del día anterior. Lo dejo en servilletas para que escurra el aceite. Voy a moler frijoles para freír. Los dejo friando a fuego mínimo por unos minutos. Ya están. En un sartén precalentado a fuego mínimo, calentar el pollo. Agregue poquita agua para que no quede seco. Y ya está listo el pollo también. Voy a hacer un guacamole. Un aguacate, un poquito de cebolla picada. Un tomate picado. Un poquito de cilantro, sal. El jugo de un limón. Este guacamole es ideal para cuando hacemos quesadillas, burritos, tacos o nachos. En un plato agregar las tortillas. Y ya está listo el pollo. Y ya está listo el pollo. Un poquito de cebolla. Frijoles. Ceso. Un poquito de cebolla. jalapeño y ahora disfrutar de estos nachos quedan bien tostados no quedan aguados como los de los restaurantes dale un me gusta si te gustó el vídeo te invito a que te suscribas gracias